que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima primer round está comenzó se envuelve y amil mete la izquierda en cross un buen turno tenso rosicky con un rictus muy duro desde el arranque desde que salió de escena en vestuario para el ring buen combate peralta plantea la pelea desde afuera con movilidad y hasta el momento logrando acertar combinaciones un lindo cross de mano izquierda metió peralta eh muy bueno se lo nota algo osco duro muy bueno a rosicky previsible claro pega duro el tema si te emboca parejo doble izquierda tres cuatro izquierdas de peralta arriba parejo mete y sale peralta que buena mano con buen traslado en el arranque del combate peralta cross de izquierda la movilidad de peralta le ha permitido al argentino genial no encontrarse con un golpe frontal serio por parte de de rosicky domina el combate por ahora un holograma a rosicky no ha tirado nada claro la gente en silencio muy bien derecha de peralta hasta camina raro el canadiense fíjense es demasiado duro el camina recto buena guardia como un torero lo hizo pasar de largo peralta derecha de peralta lo movió parece buen ramo 10 segundos para el cierre de la vuelta 1 por ahora un chasco el de canadá buen andar de peralta rincones segundo round comenzó parece un robot bueno lineal recto un buen pro y la clase de peralta lo puede aprovechar un buen boñado ojos bien abiertos para peralta amagó la derecha salió hacia la derecha buen combate lo mueve rosicky el matón lo mira con cara de pocos amigos mete el dedo el viso abajo derecha de rosicky derecha de peralta que no se guarda nada y llegó arriba un acierto de rosicky muy bueno que son muy pocos eh es más el unular de la gente que lo que llega de rosicky es muy vulnerable rosicky parejo no tiene una buena defensa para neutralizar parejo la mayoría de los envíos del argentino yamil peralta puso pasar de largo ojo a las cuerdas cross derecha rosicky cross izquierda corporalmente parece ir al ataque pero tira poco excelente pero moca poco genial peralta mete derecha izquierda paso atrás izquierda de peralta al pecho al rostro también arriba si se afirma peralta con el nivel de efectividad que está teniendo lo puede poner en aprietos y básicamente con las ventajas que da rosicky excelente si se afirman los envíos peralta lo puede poner en aprietos porque por ahora toca se acabó la vuelta rincones tercer round comenzó a boxear vuelta número 3 un buen cross vamos a ver la tarjeta de boxeo de primera buena peca vamos a ver también la tarjeta de la gente un buen boleado en el arranque del capítulo 3 cruceros bien en canadá local rosicky de andar aparatoso ante penalta mucho más elástico el argentino bambolea a la derecha muy bueno alturas parecidas 89 720 rosicky 89 448 peralta parejo en el pesaje de ayer mira parejo mira como falla rosicky aparatoso el boxeo de rosicky que buena mano por eso decíamos hay que auditar el nivel de los rivales de rosicky ese récord que sorprende de 14 victorias por nocavo en 14 victorias ante quienes domina el combate peralta lo abraza rosicky quema abajo claro tiene marcado uno de los ojos rosicky ojo izquierdo marcado excelente llegó alguna mano de peralta que vuelca a la derecha se esconde en el hombro izquierdo rosicky peralta mantiene la fam por atacar buena guardia por generarle inconvenientes al canadiense rosicky vuelta 3 buen ramo derecha de peralta paso atrás excelente en la medida que peralta esté bien físicamente que mantenga el ritmo gancho de izquierda que pueda seguir desdibujando rosicky gancho de derecha se le va a llenar el camino derecha cruzada de peralta la domina eso el matón como adormecido está bien un buen combate como confundido guardia invertida la mano más clara hasta el momento para el canadiense opa lo hizo pasar de largo peralta dos derechas excelente tiene un boxeo de calle rosicky de esquina charito muy rudimentario muy limitado es el que baja del auto cuando le pegaste de atrás cuarto round voz del otro lado con boxeo de primera de nuestro hashtag a boxear bueno capítulo 4 un buen peralta rosicky buena peca la tarjeta de boxeo de primera lo tiene arriba por 3 a peralta ante el rudimentario rosicky bien el rubio tatuado buen combate que abraza que quema el cuerpo que tiene el ojo derecho marcado que tiene el ojo izquierdo también dañado ante un peralta que hace lo suyo quema de afuera pega derecha pega izquierda llega arriba muy bueno cruza derecha peralta muy bueno vamos Yamil tirá la chapa olímpica arriba de rosicky dale zurda de Yamil al cuerpo tira rosicky se mueve Yamil lo desdibuja lo baila le sale parejo ese no es negocio que buena mano no hay que quedarse quieto si tiene resto físico hasta el final y logra mantener peralta a este ritmo cross de izquierda no tendría que tener inconvenientes para sostener este tren de combate espere que estamos averiguando antecedentes de los jurados nacionalidades nombres ya está Marcelo González en eso por las dudas le abro la puerta a la sorpresa que hemos tenido más de una oportunidad pero bueno con eso no podemos en el análisis que estamos realizando no lo vamos a variar cuarto round rosicky recibe la derecha cuando se quiere soltar rosicky recibe más que cuando está atado ahí es donde peralta lo aprovecha mira abraza buen round excelente con lo que mostró en cuatro asaltos rosicky izquierda uno se pregunta cómo forma parte del ranking mundial de los cruceros cómo lo domina quizá en una mano lo explica la domina bájese señor eso barro sí que en las sombras del ring de Canadá obligado el canadiense a cambiar el trámite del combate mira 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 ante un amago de peralta casi se agachó excelente linda izquierda de peralta ojo derecho marcado de rosicky es que la izquierda de peralta se florea en línea recta en ascenso la gente lo levanta mira mira escuchá la gente lo levanta pero rosicky rosicky no toma vuelo quinto round hay una tensión de escena para rosicky como invadido como sobrepasado por la mochila del local buena de nueva escocia un buen boleado en ese video presentación el promotor le tiró todo todo el peso de la noche rosicky de la ciudad del país y peralta lo está aprovechando es el más aplomado el más seguro el más suelto el más técnico tiene más experiencia zurda el pecho muy bueno izquierda arriba sacudió la zurda rosicky parejo bastó bambolearse en la soga como para hacerlo pagar con ese envío infructuoso a rosicky no muy diferente a lo que le han planteado en su momento a Yamil Peralta Marcos Ahumada el cordobés Balmaceda y si quiere se lo suma al comandante de Temperley a Marcos Karalinski no muy diferente excelente capítulo 5 genial lo diferente puede estar en un acierto de rosicky nada más porque si ganó 14 de 14 evidentemente pega duro pero ese acierto no llega claro por la capacidad de Peralta también como para evitarlo ahí pellizcó el rostro Rosicky de Peralta 1-17 volcó la derecha y llegó Rosicky la esquivó bien Peralta mira 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 el matón como está metió un golpe en la nuca juez queda claro que si Peralta se queda plantado le va a empezar a dar chances a Rosicky buen ram ahora fue Rosicky el golpe antirreglamentario excelente y se ganó el reto Peralta izquierda linda de Peralta de afuera por algunos gestos localistas del árbitro Charito lo domina necesita Peralta ganar por no cabo acá más allá de lo que ocurra después eso no deja lugar a nada y la pelea abre la puerta para eso también está bien un buen combate 20 para el cierre un buen round la mochila de Rosicky está llena de piedras ya no toca y sale Peralta ahora se limita a esperarlo ante cada avance lo acusa de que a Peralta el juez se acabó la vuelta con un acierto de Rosicky que no me gusta nada sexto round los tres canadienses no solo canadienses los tres de Nueva Escocia comenzó trae el paraguas por las dudas a boxear vuelta seis buena peca Peralta Rosicky buen boleado Sidney doble izquierda de Peralta arriba bien hay que seguir trabajando sobre el ojo derecho de Rosicky acierto de mano izquierda y con todo tiro Rosicky se está soltando el matón desde abajo el promotor le da instrucciones al árbitro muy bueno muy enérgico el hombre que pasa como vamos primer minuto de la vuelta seis parejo se mueve de acá para allá Peralta llegó a la derecha arriba de Rosicky que buena mano Rosicky me parece rompió la barrera de la tensión cross de izquierda ayudado por estos movimientos de Peralta que no lo ayudan de ninguna manera quedarse contra las cuerdas cuando antes tenía un boxeo mucho más solvente linda derecha no me diga que se quedó sin combustible Peralta Charito no me diga con aire Peralta lo tiene que bailar con aire se está enredando la pelea Rosicky empezó a tirar con alma y vida zurda arriba cambió de tono el combate buena guardia guarda que quema Peralta ya es otro cantar la pelea guarda que quema Peralta excelente aperta yap yap gancho de izquierda es otro cantar porque Peralta por momentos deambula sobre el ring ha perdido el concepto de los de los primeros cuatro asaltos lo domina la domina ganó riesgo el combate para Peralta eso toca demasiado en la contra está habiendo un buen combate afirmante un buen round dale Yamil derecha cruzada se grita por el matón se grita el público presente dale mete el celular escanea para participar señoras y señores se pinchó la pelea también a falta de 10 último 10 falchó la izquierda de Rosicky abrazó Peralta se acabó la sexta rincones séptimo round la brecha boxística que hay entre uno y otro a boxear capítulo 7 empezó empezó a emparejarse la pelea la pelea cuando Peralta tuvo aire fue baile bien ahora creció Rosicky se quedó Peralta y es otra y la información que nos trajo a la mesa de trabajo Marcelo González no es buena seis jurados canadienses tenemos a Escocia acertó bien Peralta uno dos arriba con manos curvas muy bueno las cabecea toda Rosicky por eso tiene el rostro así inflamado pómulo izquierdo roto ojo derecho parejo metió una izquierda ascendente metió a la derecha también Peralta parejo que ante el acierto de Rosicky siempre mete una mano pero esta es la pelea que le permite a Rosicky aproximarse a Yamil Peralta si vamos al intercambio ahí empezamos a dividir cross de izquierda si y en el intercambio la mano más dura parece del local porque Peralta caminando Peralta boxeando manejando la izquierda es otra cosa ahí ya estamos hablando de un dominio 80-20 a favor del argentino acá estamos repartiendo los porcentajes en este intercambio acá está la moneda al aire muy bien y eso no es bueno ante un noqueador excelente que acelera que quiere acertar cruza derecha Peralta también hay síntomas de cansancio en Rosicky 1-2 de Peralta afuera son cruceros al pecho tiró a fondo Rosicky la mortigó Peralta ojo izquierdo de Rosicky se está abriendo excelente lo hace pasar de largo mete la derecha gancho de izquierda a flor de sangre los pómulos y los párpados de Rosicky que está bajando la guardia más que la cuenta ahora la domina también está cansado el canadiense se abrió cortado tiene un pequeñito corte se abrió el ojo y el derecho se está por abrir un buen round y es un boxeador que al menos muestra movimientos de muy limitado muy bien el árbitro está muy insistidor sobre Peralta en una pelea pareja un punto menos te condena espero que no llegue se acabó la vuelta rincones octavo round nos hemos encontrado producto del quedo del argentino con el canadiense que empieza a aproximarse y a tener oportunidades octavo capítulo de 10 a boxear un buen boleado Rosicky Peralta arriba el argentino en la tarjeta de boxeo de primera igual que la tarjeta de la gente mira los avesados telespectadores de boxeo de primera mirando el combate vallando la pelea participando como en cada fin de semana muy bueno Rosicky pantalón negro Peralta pantalón negro de argentina dos ranqueados en el consejo mundial de boxeo nueve contra diez en categoría que tiene a Macabu como campeón parejo en el consejo que buena mano meta Peralta meta Peralta cruza derecha tira a la izquierda brazo más largo tiene Peralta en la media y la gana como acá acá está el negocio moviéndose con esa izquierda excelente incontrolable para Rosicky genial cuando Peralta boxea desnuda todas las limitaciones de Rosicky y agiganta sus chances ¿no? lo dejan la encerrona de la impotencia a Rosicky que va lineal va recto excelente va raro lo pone en caja Peralta buen andar de vuelta para Peralta parece haber vuelto a ser aquel buena guardia izquierda abierta volvió la derecha Rosicky lo peinó a Peralta no llegó plena 1-2 de Peralta muchos aciertos de Peralta de afuera buen asalto revivió Yamil Peralta en esta octava vuelta gancho de izquierda bloquea esa derecha baja de Rosicky gancho de derecha no se ha firmado bien en los envíos Peralta domina ha privilegiado la precisión la domina sobre la fuerza eso 30 para el cierre acelera Rosicky bufa Rosicky impotente en la vuelta 8 volvió Yamil tiró Rosicky abrazó Yamil faltan 10 excelente algunos silban otros alientan señoras y señores se acabó el octavo no peno Rao Ryan Rosicky de muy pobre presente en la pelea penas últimos 6 minutos a boxear un buen cross muchas veces se te puede presentar una posibilidad ante un rankeado en el consejo en tu categoría de visitante con tantas limitaciones como Rosicky casi en la pelea soñada para el que la quiera aprovechar la aprovechará Peralta lo dejarán aprovecharla podrá hacerlo muy bueno noveno round muy bueno el loqueador va a buscar el loqueador como en la esquina como en el barrio Peralta tiene clase parejo Metisale factura con 1 2 3 derecha 4 la escabecea a todas Rosicky va Peralta guarda que quema Rosicky que buena mano vendrá la bomba de KO está a merced del boxeo del argentino Rosicky cross de derecha un gran cabeceador de guantes rivales y para pulverizar todas esas dudas que se tienen desde la argentina con respecto al veredicto era una buena oportunidad para sentenciarlo definitivamente al pobre Rosicky que haya sentencia que haya Rosicky a la lona muy bien vuelve a separar el árbitro 1 20 para el cierre esto es boxeo de primera un argentino en Canadá que quiere encumbrarse buena guardia ahí está ya hizo lo suyo en la vuelta ahora le quita riesgo Peralta es que tuvo un boxeo interesante Peralta del primero al cuarto y retomó la buena senda en el séptimo salto le pegan la espalda Rosicky es que le va a pegar en todos lados porque está extraviado en el cuadrilateral absolutamente ido es como un toro ciego como un toro herido no domina está cansado además no domina 30 para el final tiene que ser inteligente Peralta no darle lugar al árbitro para ningún descuento de puntos no pisar el palito salir del fuego si no puede ser por nocao no puede ser excelente el tema es escuchar la tarjeta después ha sido pálido el andar de Rosicky más allá de esta pequeña levantada en el final décimo round diagramar una muy buena tarjeta la de boxeo de primera con una diferencia pedazo considerable de 5 puntos a favor del boxeador de Delvis a boxear a quemar las naves Rosicky la cara de los colegas locales era de derrota buen bollado le va a descontar le va a descontar un punto es increíble por poner el codo dice era una actuación del árbitro una vergüenza lo del árbitro local Rosicky salió como ese que lo manchan en el boliche a pegar por pegar a tirar por tirar muy bueno una vergüenza lo del árbitro salga de ahí Peralta guarda que quema Peralta parejo mirá 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 el juez parejo tiene un millón de golpes antirreglamentarios Rosicky en la pelea es que tiene vía libre el canadiense y lo pone de manifiesto cada vez que va el cruce ay 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 la gente de pie el matón condenado para los números genial lógicos del combate domina el combate en ningún momento se volvió una crítica Peralta hacia el árbitro entendiendo claro muy bien en la arena donde está combatiendo sabe que está en un terreno complicado difícil derecha arriba de Peralta zurda de Peralta ajá vamos Yamil póngalo encaja al matón buena guardia y si puede el árbitro también falta un minuto pocas veces la categoría mostrará a un rankeado tan limitado tan pobre gancho de izquierda tan robótico el andar mirá se tome todas las manos ahora uno se pregunta cómo se construyó semejante figura en suelo canadiense un boxeador considerado un referente deportivo ídolo de la ciudad de la provincia de Nueva Escocia y porque peleaba contra no boxeadores evidentemente más que figuras de figura ni Santos ni Colini logró semejante acto 20 para el cierre muy bien 10 para el cierre excelente si a Yamil le quitan esta pelea formará parte de los robos del año de los papelones del año señoras y señores final del boxeo se siente ganador el argentino y Rosicky esto el rostro rotro la cara contra las hogas hay mucha tensión en el fallo el mejor fallo fue el final de la pelea de Rosicky derrumbado en la esquina fallo aplauso para los dos guerreros pide Boutier mirá la cara mirá la cara Rosicky por cuatro en la primera tarjeta 97-93 increíble Peralta 95-94 95-94 decisión dividida y nuevo WBC Internacional Cruiserweight Champion Ryan que vergüenza que vergüenza que robo